Pelos, con esto que dice Ay, para el Javier Pariente también Y para Norma que le va a las chivas Ya se compró su nueva playera Ya se fue Ya se fue De todas maneras dice este brother que arriba en la América Salud para todos los amigos de por allá del Distrito Federal Yo se lo digo completo No DF, Distrito Federal de México Vamos a velar sabroso esta noche a ver qué pex A ver si me la sé Está muy rápida pero me vale que eso ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Au! Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Tal vez es difícil para mí Es tratar, es olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si no traste ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escala Que rota va a saber que ella te marcha ¡Eeeeh! 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 Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que hay que decir para mí Que tratar de olvidarte ¡Ay, qué será de mi destino! No vayas a pensar que siento pena Si no traste ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escala Que rota va a saber que ella te marcha ¡Eeeeh! Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡A lo más ahora! ¡Mira el río Macuza! No vayas a pensar que siento pena, mi roca se se brilla en mis ojos Son solo dos gotitas de escala, que Rosalón sabe que ya te mata Salud para Pedro Gracias Gracias